Me quedé sin empleo, entonces de lo que me pagaron mis jefes de la liquidación, yo compré un primer horno. Entonces desde ahí ya fue surgiendo el negocio. Primero preparaba solamente pizzas. Poco a poco las personas nos fueron conociendo. Después empecé a trabajar a domicilio. El negocio me ha servido para estar bien, o sea, para estar con mis hijas. A veces cuando está abajo, sí, se desespera porque se quiere buscar un trabajo aparte. Hemos trabajado con mi hija, mi hija la mayor que tiene 18 años, mi mamá, mi pareja actual. Tenemos personas conocidas desde el principio, entonces, o a veces por el internet que se promociona. Yo aspiro a llegar a tener algo un poco donde yo pueda dar trabajo, pueda ayudar a demás personas que como en su tiempo yo igual lo he necesitado.